Muy bien, nosotros somos de la carrera de Ingeniería Agrícola, está perteneciente a la Facultad de Ciencia Agrícola. En esta oportunidad estamos desarrollando la nueva tecnología de los drones aplicados a la agricultura de precisión. Con estos drones nosotros lo que hacemos es monitorear nuestros cultivos para así saber el estado en el que se encuentran. Y así, por ejemplo, nosotros realizar análisis de diferentes variables, como ser análisis en todos los cultivos del ataque de insectos, el estrés hídrico, el estrés nutricional. Entonces, nosotros con estos drones lo que hacemos es facturar las imágenes, con esas imágenes procesarlas a través de un software y determinar las áreas que de verdad están siendo afectadas. Para luego poder esa información traspasarla a nuestras maquinarias y que nuestras maquinarias realicen el tratamiento de dicha zona. Con eso lo que hacemos es reducir los costos de producción y también mejoramos los rendimientos, que es lo que todo agricultor desea. ¿Ya? Eso sería. Gracias.